Se abren las puertas de lo que parece una garrafa de circo, una tienda, de negra curiosidad podría no ser real Se manifiesta una voz cada vez más profunda Acuden colores santos, de pronto me olvido de todo Recuerdos al futuro irán Los niños entrarán Los niños entrarán Los hombres no Surgen anderas de lo que ahora parece una nave La tierra empieza a temblar El hombre reconoce a su imagen El hombre responde a su amor Y entonces respira Los niños entrarán 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 Los hombres no No son muchos los que puedan errar Te llamarán y responderás Te llamarán y responderás Los niños entran Los niños entran Los niños entran Y hacia otra vida 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 Un gran abrazo en la cabeza Y hacia otro pido Y hacia otro pido Y hacia la lenta se le da Y por mucho no me pueda entrar ¡Gracias!